La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, presenta el laboratorio aéreo CUSAM, nombre que proviene del maya y significa vencejo, pequeña ave originaria de México que se caracteriza por ser una maestra del vuelo, capaz de pasar largos periodos de tiempo en el aire, donde vive, duerme y se alimenta. Con este avance se consolida cada vez más el campo de la investigación científica nacional, ya que esta innovadora avioneta, parte del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, la NOT, permite llevar a cabo estudios aéreos que abarcan desde las costas y el territorio nacional hasta los ecosistemas, el entorno urbano, la mitigación del cambio climático y diversas investigaciones en campos geográficos, geofísicos, geológicos, biológicos, sociales e ingenieriles. El director del Instituto de Geografía, el doctor Manuel Suárez Lastra, destaca la importancia de este avance para la UNAM y su labor investigativa, comparándolo con otras grandes infraestructuras científicas de la universidad. señala que el laboratorio aéreo se vuelve equiparable a instrumentos como los microscopios electrónicos, los telescopios o los buques oceanográficos. Además de enfatizar que junto con el águila mexicana y el cóndor andino, el laboratorio aéreo CUSAM representará una nueva etapa para la UNAM, permitiéndole seguir volando alto en el ámbito científico. Desde hace mucho tiempo, el Instituto de Geografía ha sido pionero en México del análisis de fotografías aéreas, pero también del levantamiento. Hace un par de décadas, algunos investigadores lo que hacían es que subían cámaras de video en globos con helio para que subiera la cámara y poder medir la erosión en diferentes periodos. Así fuimos evolucionando, hicimos varios vuelos durante los noventas y los dos miles para hacer un inventario forestal. Luego, con la tecnología de drones, comenzamos a cada vez a hacer levantamientos en la escala en la que lo pueden hacer los drones, que es una escala mucho más grande. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que la UNAM no tenía una capacidad para hacer vuelos. Cuando piensas en las grandes infraestructuras que tiene la UNAM, tiene los observadores astronómicos, los buques oceanográficos, microscopios electrónicos, y así te puedes ir, pero no teníamos una forma de levantar de manera remota fotografías, lidar, hacer observación. Entonces decidimos que era importante desarrollar un proyecto en el que propusiéramos la compra de una aeronave que se convirtiera en un laboratorio aéreo precisamente para hacer este tipo de cosas. Este tipo de aeronaves tienen un hoyo en el suelo y ahí se montan cámaras, puedes poner gravímetros, puedes poner también cuestiones que miden la composición del aire, diferentes tipos de sondas meteorológicas. Entonces puede ser un sinfín de mediciones que necesitan una gran altura, pero además que necesitan estar controladas por personas. A diferencia de un dron en donde puedes levantar áreas pequeñas o un satélite en el que puedes levantar continentes completos, con una aeronave puedes estar en una escala meso, o sea, en medio de las dos. Entonces puedes levantar un estado, por ejemplo, en un par de horas, o una ciudad en un par de horas, lo cual no sería posible con un dron. Entonces, bueno, este fue el inicio y de ahí pasó toda la etapa que tenía que ver con, bueno, ahora hay que conseguir dinero y hay que hacer realidad el producto. CUSAM cuenta con especificaciones técnicas sorprendentes, como una altitud máxima de operación de 26.000 pies, 7.927 metros, lo que le permite volar por encima de los volcanes más altos de México. Su capacidad de carga útil es de 652 kilogramos y alcanza una velocidad máxima de crucero de 298 kilómetros por hora. Puede aterrizar en terracerías, lo que la hace aún más versátil para diferentes tipos de misiones científicas. Es por ello que podrá monitorear mamíferos en tiempo real, dar seguimiento de eventos volcánicos y desastres naturales, observar la degradación ambiental, realizar pruebas de equipos de telecomunicaciones y microsatélites, entre otras. Pues en realidad fue todo un trámite muy largo, porque cuando tienes nuevamente este tipo de grandes infraestructuras, no es como ir a comprar un lápiz a la tienda. Una aeronave es una herramienta que tienes que planear en el sentido de su compra, la hacen especialmente para ti, es sobrepedido, y había una serie de trámites adentro de la universidad que eran algo complicados. Entonces, lo primero fue hablar con el rector de la universidad, con el coordinador entonces de la investigación científica, para que ellos dieran su visto bueno, presentarles el proyecto, las posibilidades, el tipo de análisis que se podía hacer con esta infraestructura. Estaban muy contentos, dijeron que sí, y fue una coparticipación en términos financieros entre la Administración Central de la UNAM y el Instituto de Geografía, que pusimos prácticamente mitad de mitad. Después fue contactar a la compañía que construye los aviones, hacer el pedido, que lo comenzaran a construir. Tuvimos oportunidad de ir a la fábrica para ver el proceso de construcción. Este proceso tarda un año aproximadamente. Entonces, fue un año de planeación, un año de construcción, y finalmente, a principios de 2023, voló por primera vez Kusam, que fue el nombre que eligió el rector, que es un vencejo. Los vencejos son maestros del aire. De hecho, viven en el aire, duermen volando, hacen todo volando. Entonces, pero es una besita chiquita. Entonces, como este es un avioncito chiquito, entonces también decidimos que Kusam era el mejor nombre. Y en 2023 llegó a México y realizó su primer vuelo para hacer unas mediciones en el Popocaté. Otro de los involucrados en la consolidación del proyecto es el maestro Armando Peralta Higuera, quien aclara que la avioneta fue modificada desde su fabricación para poder instalar las cámaras de fotografía aérea, de barredores LIDAR, sensores geofísicos, sistemas de monitoreo atmosférico de gases y partículas, instrumentos para realizar experimentos en telecomunicaciones y ciencia de materiales, entre muchos otros, que permiten la obtención de información rápida y precisa del relieve. Al doctor Manuel Suárez Lastra, el director del Instituto de Geografía, desde hace varios años le vino la idea de que sería bueno que el instituto pudiera tener un avión, por un lado porque veía las dificultades que experimentábamos y por otro porque tanto él como varios otros directores y varios académicos destacados de la universidad veían la utilidad, lo potencial que tendría una aeronave para realizar levantamientos aéreos, pero también para hacer diferentes tipos de experimentos, probar equipos y otras cosas. Entonces el doctor Suárez impulsó el proyecto, estaba muy convencido y lo planteó al señor rector, al doctor Graue y todo fue fluyendo a nuestro favor. Como pueden ver es un avión pequeño, es un avión modesto, pero que tiene todo lo necesario para realizar levantamientos, tiene todas las capacidades que necesitamos. Puede volar alto, puede volar a 26 mil pies, que para un avión de pistón pues es más o menos la máxima altitud que pueden alcanzar. Podemos volar por encima de los volcanes, de las montañas más altas de México, podemos volar con seguridad sobre las sierras y eso es muy importante porque el motor turbo cargado que tiene este avión nos da ese margen de seguridad y esa capacidad de operar en todo el territorio nacional. El avión viene equipado con oxígeno, o sea, no es un avión presurizado, pero tiene máscaras de oxígeno para todos los ocupantes y tiene un hoyo en el piso que en este momento tenemos dos cámaras pequeñas, una visible y otra que capta el infrarrojo cercano, que las hemos usado durante muchos años para hacer levantamientos de ecosistemas, para evaluación de recursos naturales, de cultivos, zonas agrícolas, daños tras desastres como huracanes. Y este es un instrumento muy, muy importante para el análisis de riesgos, para la prevención de riesgo de desastre. Entonces lo vamos a estar usando mucho para generar atlas de riesgo que solo el 35% de los municipios del país tienen sus atlas de riesgo y muchos de estos atlas no han sido actualizados en mucho tiempo. Hay que a veces reforzar taludes, hay muchas obras que hacer, algunas las tiene que hacer el gobierno, otras las tienen que hacer las personas en sus viviendas, pero esta información es fundamental para orientar esas acciones. Esa información que vamos a estar obteniendo es la que nos va a decir donde se necesitan hacer cosas que ayuden a mitigar el riesgo. Cessna Turbo Stationar T20-6H es el modelo de la avioneta y entre las técnicas que utiliza para la medición y recolección de información se encuentran las aerofotografías, los datos LIDAR, Light Detection and Ranking, sensores meteorológicos, gravimetría, espectrometría y magnetometría, así como la observación directa. Sí, el proyecto comenzamos, digo, la idea comenzó desde 2015, 2016 y el proyecto comenzamos a trabajarlo en 2018, comenzamos a analizar todas las aeronaves disponibles en el mundo, los modelos y marcas que pudieran servirnos y que estuvieran al alcance de la universidad. Por supuesto que hay aviones fantásticos, pero algunos de ellos son muy costosos. No solo es el costo de comprar el avión, sino el mantenimiento del avión, la operación cotidiana del avión. Y el avión, desde que se adquirió, se solicitó que de fábrica saliera ya con las modificaciones necesarias. O sea, tiene un orificio en el piso del avión que sirve para instalar cámaras, equipos LIDAR, equipos grandes de fotogrametría. Ya viene modificado con una antena especial de GPS. El avión tiene dos antenas GPS normalmente, pero esta es una antena especial para dar la posición correcta a los equipos especializados que llevamos nosotros. También tiene una ventana que se puede abrir. Podemos ver que tiene un escape. No es común ver que los aviones tengan escape. Este tiene un escape. Normalmente el escape del motor sale adelante y ahí se libera. Pero ese humo ensucia los lentes de las cámaras y además se puede meter a la cabina por el hoyo de las cámaras y eso es peligroso porque entra monóxido. Entonces el escape sirve para que no se contamine, para que no se alteren también las lecturas. Si por ejemplo llevamos equipos, espectrómetros o cosas así, la presencia de los gases de escape va a alterar todas nuestras lecturas. Si llevamos un equipo de monitoreo atmosférico o un equipo para hacer un muestreo de partículas en el aire, cosas así, todas esas lecturas se verían alteradas. Entonces el escape resuelve esos problemas. Las primeras misiones de Cusam han sido en la península de Yucatán, donde apoya investigaciones sobre el sargazo, ya que esta alga marina ha sido un desafío importante para México y otras naciones de la región, así como con levantamientos de imágenes para analizar los efectos de la expansión urbana en el litoral norte del estado. Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, asegura que Cusam enriquece con información sus pronósticos de oleaje, marea de tormenta y alertamientos, entre otros. También otro momento en que emprendió el vuelo fue para recoger datos importantes durante el paso del huracán Otis en Acapulco. El laboratorio de la UNAM podemos verlo como un espacio de colaboración entre disciplinas, donde geólogos, geofísicos, ingenieros, biólogos, sociólogos, economistas, pueden interactuar, intercambiar ideas y podemos hacer vuelos experimentales, podemos ver cosas que desde la geografía a lo mejor no acostumbrábamos a ver. Podemos probar nuevos equipos, equipos de telecomunicaciones, nuevos sensores, equipos de medición atmosférica. En fin, hay la posibilidad de hacer el seguimiento de mamíferos, por ejemplo, en ciertas zonas que estén equipados con collares. Uno de los problemas que estamos atacando es el del sargazo en las costas del Caribe mexicano. Y ese problema del sargazo es un ejemplo. O sea, ese requiere de trabajo multidisciplinario. O sea, se necesita detectar el sargazo, saber cómo se mueve. Entonces, ahí hay investigación básica y el avión es fundamental para eso, para entender los patrones de movimiento del sargazo. También utilizamos imágenes de satélite, también utilizamos drones, pero hay una escala que solo con el avión podemos abordar, cubrir grandes extensiones, estar monitoreando el sargazo para proponer soluciones. Pero también hay aspectos de ingeniería, se necesitan barcos especiales para sacar el sargazo que en general podemos decir que no se han inventado. O sea, se están usando barcos que son para otras cosas. Entonces, se necesita del concurso de los biólogos que saben con qué velocidad se reproduce el sargazo, de los químicos que saben cuál es la composición del sargazo y qué elementos se pueden extraer de ahí y demás. Entonces, el avión, aunque no participa en todas estas etapas del proceso, es un detonador del proceso porque saber dónde está el sargazo, poder guiar a las embarcaciones que van a recogerlo es un elemento muy importante. No estaríamos guiando a las embarcaciones con el avión todo el tiempo. Lo que vamos a hacer con el avión es desarrollar los prototipos, desarrollar las metodologías, desarrollar los sensores que específicamente sirven más para eso y ayudar a entender los patrones de desplazamiento del sargazo. Y así hay muchos otros temas. Bueno, mi experiencia al trabajar para el instituto y hacer este tipo de trabajos es darse una idea vasta de cómo es nuestro territorio, de la riqueza que tenemos, de las posibilidades de crecimiento que tenemos como país y lógicamente de lo bello que es nuestro país. Eso es lo que siempre me inspira como este trabajo y lo hace uno con gusto, lo hace uno con profesionalismo para poder aportar este material geográfico a nuestras instituciones, ya sea en una investigación, ya sea para documentar, para monitorear algún tipo de área o un tipo de reserva. Entonces, es muy gratificante porque las vistas que tenemos desde el avión es otra perspectiva diferente a lo que estamos acostumbrados desde el piso que siempre estamos en el terreno, pero al estar trabajando y obteniendo información desde un avión, la visión te cambia totalmente y te da una perspectiva distinta. Entonces, nos compromete más a tener un buen producto. Otro de los atractivos de este laboratorio aéreo es que también se contempla como una herramienta al alcance de académicos y estudiantes de la UNAM, ya que dentro de sus objetivos centrales es contribuir con el quehacer docente. Una cosa muy importante es que CUSAM no solamente es un laboratorio aéreo dedicado a la investigación, también es una herramienta bien importante para la docencia. Por ejemplo, en la carrera de geografía aplicada, en la cual hay una materia sobre percepción remota, hemos ya llevado a estudiantes a que aprendan a hacer levantamiento con cámaras y que aprendan a hacer levantamiento con el IDAR, se suban a la aeronave y entonces tengan la experiencia de cómo se hace. Entonces, es importante también ver que como instrumento de docencia va a ser muy, muy importante. Sí, bueno, es importante la participación de los estudiantes porque como les decía, aprenden no solo a hacer levantamientos aéreos, sino aprenden cómo es el territorio que ellos estudian desde el aire, sobre todo cuando hay fenómenos dinámicos o fenómenos locales que son de gran importancia que en una imagen de satélite no podemos ver. Entonces, poder observar el territorio desde el aire cambia la perspectiva, cambia la visión, la comprensión de muchos problemas. Algunos alumnos consideran este recurso como un instrumento significativo para su experiencia universitaria y tecnológica, ya que les permite realizar una observación muy cercana y certera en donde de manera directa y fascinante aprenden sobre levantamientos aéreos, técnicas, procesamiento de la información, manejo, modelaje, interpretación, etc. Bueno, definitivamente para nosotros y nosotras los geógrafos aplicados, conocer el territorio es fundamental porque nosotros estudiamos el territorio y el espacio. Entonces, necesitamos tener perspectivas amplias y dimensionar de lo que es nuestro territorio y sobre todo nuestro país que es tan complejo desde diferentes ángulos. Entonces, tener la oportunidad de conocerlo desde un avión que es el CUSAM, pues que claro es fundamental y muy importante y sobre todo para la UNAM el CUSAM representa pues una insignia que ratifica que estamos a la vanguardia y que contar con instrumentos y herramientas y pues de estas dimensiones como lo es el avión definitivamente nos pone pues en el tope de las universidades del mundo, ¿no? Bueno, personalmente es muy emocionante porque yo no me hubiera imaginado que en una carrera podría estar con ese tipo de personas con mis compañeros que son muy inteligentes y sobre todo de la mano con el profesor que nos trajo hoy, ¿no? Que él es un experto en el tema. Entonces, para mí sí es algo muy emocionante porque es la primera vez que puedo tener la oportunidad de subirme a un avión de este estilo y sobre todo conocer cómo podemos generar esta información desde cero, ¿no? Porque muchas veces nosotros como geógrafos nos peleamos un poquito con los datos por el tema de transparencia y de todo eso. Entonces, que nosotros podamos generar la información desde cero creo que es como muy importante y muy relevante porque al final nosotros como geógrafos aplicados podemos proponer soluciones a través de los datos que son lo más importante. Este laboratorio nos permite tener imágenes sacadas de fotografías aéreas que evidentemente eran necesarias para mejorar la gestión tanto cartográfica como de generación de datos a partir de fotografías aéreas. En ese sentido, la UNAM se pone a la vanguardia gracias a este aeronave y además el Instituto de Geografía también puede ofrecer más servicios no solamente dentro de la universidad sino también a nivel nacional. Pues para la UNAM yo creo que es una gran oportunidad para ponerse como dice Pablo a la vanguardia en la generación de datos y sobre todo porque además de producir fotografía aérea también se va a usar LIDAR que nos va a permitir obtener información con mayor precisión y bueno a nivel país yo creo que también representa un gran un gran avance por la producción de información sobre nuestro territorio el conocimiento de los recursos naturales de los asentamientos humanos y como estudiante pues está bien padre porque bueno nosotros tenemos una materia por ejemplo que se llama percepción remota hiperspectral y VANS que son vehículos aéreos no tripulados y entonces como que todos los conceptos que vemos aquí bueno en la materia los podemos ver aquí pues ya no físicamente y pues está muy padre que nos inviten y que nos hagan parte de cómo es en la realidad queda claro que con cada vuelo KUSAM ayudará a contribuir a la solución de los problemas nacionales mediante la vía científica su versatilidad y capacidad para llevar a cabo levantamientos en diferentes campos disciplinarios permiten abordar problemáticas complejas la visión a futuro es que probablemente acabemos teniendo muchos aviones en la universidad vamos a ver cuánto se utiliza este lo vamos a tener saturado creemos que en poco tiempo va a haberse limitado la disponibilidad de tiempo porque además tenemos que acomodar los diferentes proyectos en el tiempo y en el espacio o sea las campañas las tenemos que organizar por regiones para ahorrar tiempo en traslados porque eso tiene un costo pero también el tiempo nos lo limita el clima a veces no se puede volar en ciertas zonas del país entonces hay que hacer campañas en otras partes y demás entonces acomodar los proyectos en el tiempo y optimizar los movimientos del avión pues hace que no podamos acomodar todo el trabajo que nos gustaría hacer pero probablemente tengamos más aviones esto el avión complementa las capacidades que actualmente tiene el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra que está en el Instituto de Geografía donde tenemos la recepción de imágenes satelitales que captan todo el hemisferio o sea son de menor resolución pero captan todo el hemisferio occidental del planeta entonces siempre estamos viendo México cada 15 minutos cada 10 minutos tenemos una imagen del hemisferio y el avión cubre una escala que no podemos lograr desde los satélites con el avión podemos lograr imágenes con resolución de 5, 10, 15, 20 centímetros pero sobre todo podemos usar el barredor LIDAR que desde el espacio no se usa lo que se usa desde el espacio es el radar pero no tiene el mismo nivel de detalle el LIDAR nos permite ver los cables de luz los postes los árboles nivel de detalle por un lado es la primera aeronave que tiene la UNAM y nosotros estamos seguros de que va a tener una demanda muy muy grande hacia dentro del UNAM aunque sea el instituto de geografía quien diseñó el proyecto pues es una herramienta que está disponible para todos los universitarios la verdad es que el costo de vuelo de una aeronave como esta es bajísimo y el tipo de información que puedes levantar si te la vendiera a una compañía privada te la vendería 15 o 20 veces más cara de lo que en realidad cuesta sacarlo entonces con cualquier proyecto que tenga un investigador es suficiente para poder cubrir los gastos de operación tenemos ahorita la capacidad de levantar fotografía aérea de levantar LIDAR que LIDAR es un levantamiento tridimensional con láser que se hace sobre el terreno acabamos de adquirir ese equipo hay institutos que tienen sondas que se pueden hacer diferentes mediciones que también decía se puede levantar gravimetría con estos gravímetros pero en realidad cualquier cosa que se tenga que hacer en el aire si tenemos el aparato para hacerlo se va a poder hacer entonces por eso es que es una herramienta súper flexible ahorita ya estamos viendo diferentes peticiones de diferentes investigadores que están en diferentes entidades de la UNAM que comienzan a decirnos oye ¿se puede hacer esto? oye ¿podemos ir a tal lado? entonces yo estoy seguro de que en un par de años no nos vamos a dar abasto y probablemente tengamos que adquirir otras aeronaves para la UNAM porque en realidad es una herramienta indispensable para la investigación con CUSAM la UNAM está lista para abrir sus alas y volar alto hacia la ruta y vanguardia del conocimiento con CUSAM de la UNAM y y y y y y y y y